En el inicio de nuestro Power Sport del día de hoy estamos en Cariló y no estamos precisamente de vacaciones. Si bien mucha gente de la que está por aquí está pasando sus vacaciones anuales, es el momento ideal para, en este caso, visitar el stand de Volkswagen, que nos presenta dos novedades, tres en realidad. Porque una de las novedades es que este señor que tenemos aquí, que estuvo ya trabajando en el grupo en la República Argentina hace muchos años, Hernán Vázquez, está de vuelta trabajando y, bueno, de alguna manera, Hernán, bailando con la más fea. Bueno, pero bailar siempre me gusta. Entonces, de alguna forma, y también está bien entrenarse, con lo cual cuando bailas con la fea te entrenas para cuando venga la guapa, ¿no? Así que ahí estamos, disfrutando. Volkswagen terminó un año como primero en ventas en el mercado argentino, teniendo en cuenta el contexto, no es poca cosa, con un futuro que se ve promisorio. No es poca cosa, lo dices muy bien, no solamente el haber liderado el mercado, sino haberlo hecho por duodécimo año consecutivo, con lo cual realmente estamos muy contentos del resultado que hemos conseguido. Hemos estado ahí con un 19,2 de participación, con lo cual el resultado es francamente bueno. Y el futuro se presenta, pues, interesante, digámoslo de momento. Interesante, acaba de empezar el año. Todos somos conscientes de que las reglas del juego están cambiando a una velocidad vertiginosa. Y va a ser un año con diferentes reglas y habrá que ponerse el uniforme para hacer las cosas bien. Pero ahí estamos con mucha fuerza. ¿Qué representa esto para la planta en Pacheco? ¿Qué representa esto para la planta en Córdoba? En cuanto a aumentos de producción, pero también en cuanto a aumentos de exportaciones. Y me refiero a las nuevas reglas del juego. Bueno, de alguna forma es evidente que nosotros estamos aquí no solamente para vender, sino para producir, para generar mano de obra, con lo cual nuestro trabajo está muy ligado a eso. Entonces, evidentemente, si hay un mejor comportamiento, es una buena noticia para nuestra fábrica. También es cierto que hay que reconocer que para nuestra fábrica es muy importante el comportamiento de Brasil. Y en ese sentido, 2016 nos preocupa un poco porque las cosas no se ven todavía que vayan a evolucionar positivamente. Así que te decía, desafiante el año 2016, porque por aquí creo que tenemos buenas novedades, porque se pueden ahora, con la nueva situación impositiva, empezar a traer coches que antes no podían llegar al mercado porque tenían unos precios desorbitados. Y que todo esto va a agilizar más el mercado y lo va a hacer más orientado a las necesidades del cliente, y no tanto enfocados a lo que el cliente podía hacer en función de los impuestos. No creo que es más lógico el nuevo esquema que se está planteando ahora. Este nuevo esquema, que seguramente también es muy aplaudido por la red, que también pasó años complicados a partir del CEPO y todo lo demás, con estos nuevos productos que de alguna manera enriquecen la gama, enriquecen el abanico de lo que se les ofrece, también para la red es un empujón como para seguir invirtiendo. Sin ninguna duda, porque nosotros no somos nadie sin una red de concionarios. Tenemos una red de 65 concionarios Volkswagen, que son los que realmente consiguen los resultados que yo te estaba mencionando. Con lo cual, para ellos es buena noticia el hecho de que el mercado deje de tener tanta regulación y que se empiecen a hacer las cosas de la forma que todos conocemos, ¿no? En un mercado donde hay que competir y donde el que gana es el que hace las cosas mejor. Y los concionarios, yo creo que están muy bien preparados para hacerlo, lo están demostrando durante los últimos años y confiamos en que lo sigan haciendo. Te toca la dura tarea de ahora empezar a manejar este gran barco que es parte de la industria automotriz como es Volkswagen, que nos han anunciado recién, tendrá nuevas y muchas presentaciones en este año 2016 y empezaron con estas dos aquí en Cariló a principios del mes de enero. Contanos un poco más. Bueno, como estaba diciendo mi colega Pedro de Volkswagen, es evidente que el año se nos presenta también con lanzamientos importantes. Tengo el placer hoy aquí en Cariló de poder presentar a los instantes de Cariló y a la prensa argentina ¡El Golf Getí! ¡El Golf Getí! Aquí estamos haciendo la presentación del Golf GTI y del Passat, son dos vehículos que durante el año 2016 verán en la calle en Argentina. También hablábamos del Vento GLI y de otras novedades que no me gusta hablar mucho de ellas porque van a seguir viniendo a lo largo del año, pero Volkswagen es un grupo muy dinámico donde las novedades de producto están siempre ahí, a punto de aparecer y también es obligación, como decía antes, que en un mercado donde la competitividad se va a poner más dura, tener una gama de productos que esté preparada para luchar y para mantener la posición de liderazgo que tenemos. El Golf GTI ha marcado época en el automóvil y cada generación de Golf con su GTI ha sido una nueva novedad muy bien recibida por el público y yo creo que este GTI a este nicho que decías de gente fanática no le va a defraudar en lo más mínimo, es un vehículo realmente extraordinario. Siempre subrayo como algo muy importante de la industria automotriz y en este caso de Volkswagen como los grandes fabricantes, lo que se produce en el país, lo que nos genera divisas cuando lo exportamos, lo que genera trabajo para la gente que está trabajando en la planta y en este caso estamos hablando de Amaro que estamos hablando de Suran. ¿Cómo viene eso? ¿Cuáles son las novedades que tienen para este año? ¿Y cuál ha sido la performance fundamentalmente de Amarok en este 2015 que terminó? Bueno, como todo el mundo sabe, nosotros producimos Amarok y Suran, como tú decías, hemos cerrado un año con 65.000 unidades de Amarok aproximadamente y 22.000 Suran. Hay que decir que la mayoría de Amarok ha sido para exportación, 19.000 han sido para el mercado argentino aproximadamente, el resto para exportación. En el caso de Suran, la mayoría del volumen es para el mercado argentino, con lo cual es evidentemente muy importante para nosotros la performance de ambos vehículos que han tenido realmente un año muy bueno. En el caso de Amarok, que me hacías la pregunta ahora, el mercado de las pick-ups está creciendo, cada vez se están viendo más anuncios de nuevas pick-ups que se van a producir en el mercado. Y la verdad que nosotros con Amarok estamos realmente muy orgullosos porque es un vehículo producido en nuestra planta y que hemos conseguido ponerlo en segunda posición este año 2015 que cerramos, lo cual es un logro realmente muy, muy importante. Así que estamos muy contentos. Desde lo estético y desde lo tecnológico, ¿podremos esperar en el término del mediano plazo una evolución de Amarok? En el mediano plazo habrá novedades que vamos a ir dando cuenta, pero habrá novedades porque es evidente que si tú aspiras a mantener el liderazgo, en el caso de Amarok, si aspiras a mantener una segunda posición, que no es nada fácil porque los competidores hacen las cosas muy bien también, necesitas devoluciones y nosotros también estaremos ahí para traer cosas interesantes. Te pregunto esto porque va a haber nuevos jugadores en la cancha. Viene Nissan, viene Renault, Mercedes-Benz en un plazo un poco más largo, acaba de lanzarse la nueva Toyota, Ranger también viene con novedades, Chevrolet está un poquito más retrasada, pero seguramente también reaccionará, con lo cual es un mercado en el que muchos jugadores están proponiendo sus productos y Amarok de alguna manera, como siendo el más nuevito, con una segunda posición, debe hacer un esfuerzo importante para mantenerla y seguramente progresar. Sin ninguna duda, cuando estás ahí arriba, todos quieren sacarte un pedazo del pastel. Entonces, como tú bien dices, hay muchos competidores muy respetables que empiezan a pensar aquí en fabricar. Se está convirtiendo esto, evidentemente, en un polo de producción de pick-ups medianas, el mercado argentino y sudamericano, lo cual nos obliga a actuar con mucha diligencia y con mucha profesionalidad para ofrecerle al público la mejor alternativa si queremos mantener la posición esta tan fuerte que tenemos. Bueno, prendamos una vela para que el mercado brasileño reaccione rápido, que de alguna manera es una aspiradora de muchísimos autos que se fabrican en la República Argentina, no solamente de Volkswagen, sino del mercado en general, pero de Volkswagen en particular, por ejemplo, de las Amarok, que de alguna manera ayuda a la producción aquí en el país. Sin ninguna duda, nosotros aquí, desde el mercado argentino, defenderemos a nuestra fábrica con todo lo que podamos para seguir vendiendo, pero necesitamos del mercado brasileño que se recupere, porque es un mercado de un volumen muy importante que está sufriendo una crisis muy fuerte y que nos ha ocasionado caída de producción durante este año 2015. Así que esperemos que las cosas les salgan bien a nuestros vecinos, también creo que para el mercado argentino en todos los sentidos, no solo el del automóvil, es importante un Brasil fuerte, un Brasil amigo de este país para ayudarnos a evolucionar como todos queremos que evolucione Argentina. Iba a terminar la nota acá, despidiéndote y agradeciéndote este momento, pero me queda una preguntita más a partir de lo que me acabas de decir. Ustedes tienen, para llamarlo de una manera para que vos entiendas, embajadores, gente buscando nuevos mercados de exportación no solamente para compensar, sino para ampliar lo que actualmente se vende. Es decir, ¿están buscando poner a Marox, no sé, por decir algo, en Panamá, en Nicaragua, en el Caribe? Evidentemente que sí. Yo tengo que decirte, y todo el mundo es consciente, que estamos viviendo en unas circunstancias mundiales complejas, en donde de pronto hay economías que han estado en ebullición y de pronto están pasando problemas. Hoy todos escuchamos que China está pasando momentos difíciles. China para Volkswagen es un mercado muy importante que si no crece o si se resiente nos ponen dificultades. Con esto lo que te quiero decir es que tenemos que estar permanentemente atentos buscando oportunidades para vender nuestros productos, Amarok, cual que sea, porque si pretendemos seguir creciendo en el grupo Volkswagen es necesario buscar nuevos mercados que hoy o no estamos o donde estamos y no le estamos haciendo bien hace falta crecer. Para contestarte, sí que hay gente especializada en esto, viajando permanentemente por el mundo y nosotros en particular con mucho esfuerzo en todos los mercados de la región para intentar que Amarok tenga mejor desempeño en algunos mercados que hoy lamentablemente no lo tiene. Vamos a ver también si con todos estos efectos que estará habiendo de evaluación, acomodamiento de ciertas reglas del juego conseguimos que también nuestros precios de exportación sean más competitivos que hasta ahora no lo eran. Así que en ese sentido pues también podemos ser moderadamente optimistas en que las cosas puedan mejorar con Amarok. Hernán, bienvenido a la Argentina. Espero que te toque bailar con la más guapa como decías vos recién y obviamente nos estaremos viendo en las próximas semanas hablando de toda la actividad de la industria automotriz. Bueno, muchísimas gracias a ti por la atención de estar aquí con nosotros. Gracias al público. Se me mezcló el tema del automovilismo deportivo de alguna manera es porque lo tengo incorporado. Lo importante es que hablamos con quien es responsable de la parte comercial de Volkswagen en la República Argentina pintándonos un panorama sumamente optimista te diría yo. Vamos a un corte y seguimos con muchísimo más Power en este final del mes de enero que está empezando este año 2016.